Noches que vivimos Noches que vivimos Noches que vivimos Is that lost on you? Déjate vivir, déjate sentir Deja que el tiempo se ampliara en ti Noches que vivimos Is that lost on you? Quédate, Judávi Quédate Noches que vivimos Is that lost on you? 그�zu Y So So Well So Gracias por ver el video